Pues por lo poco que he podido averiguar sobre este patinete la centralita no se puede toquetear mucho. Lo primero encenderla dar a claxon y encenderla para apagar simultáneamente P2 y P3. P1 es el arranque con patada o directamente de parado. El 1 sería en parado y el 0 con ayuda con patada. Lo tengo en patada por si acaso hablando con alguien se le da el gatillo que no se escape el patinete. Sale solo del menú. P2 es el control del crucero. Con el 0 no funciona y con el 1 funciona. Con estos dos subes o bajas. Y el 3. 3 es la velocidad. Este es 0 limitado a 25 y con este lo pones a 40. Si esperamos se pone solo. Vuelve a la pantalla última. No me voy a encontrar nada más. O sea que si alguien averigua algo más que lo ponga en los comentarios. Saludos. Saludos.